Es intrigante, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a casos como este, nos adentramos en los recovecos más oscuros de la mente humana. La complejidad de las motivaciones, los trastornos psicológicos y las acciones extremas nos desafía a comprender la verdadera naturaleza del ser humano. ¿Qué lleva a alguien a cometer un crimen tan violento y premeditado? Es una pregunta que nos persigue, una que nos obliga a mirar más allá de la superficie y adentrarnos en lo más profundo de la psique humana. Pero no nos equivoquemos. Aunque busquemos comprender sus motivaciones y trastornos, debemos recordar que la justicia debe prevalecer. No importa cuán profunda sea su psique, un crimen tan atroz exige responsabilidad y castigo. Es hora de que Sancho enfrente las consecuencias de sus acciones. En este video, exploraremos el intrigante caso de Daniel Sancho desde una perspectiva psicológica, analizando los posibles factores que podrían haber contribuido a su comportamiento. Para ello, nos adentraremos en los principios de la terapia cognitivo-conductual, destacando su enfoque en la terapia breve estratégica como una herramienta para comprender las motivaciones detrás de las acciones humanas. La terapia cognitivo-conductual se ha establecido como una modalidad efectiva en el campo de la psicoterapia. Se centra en la conexión entre los pensamientos, emociones y comportamientos de un individuo, buscando identificar y modificar los patrones disfuncionales que pueden estar contribuyendo a sus dificultades. Dentro de este marco, la terapia breve estratégica se destaca por su enfoque en la resolución rápida y eficiente de problemas. Utiliza estrategias específicas para abordar los problemas de manera directa, permitiendo cambios significativos en un corto periodo de tiempo. Con esta comprensión teórica en mente, analizaremos ahora el caso de Daniel Sancho desde una perspectiva psicológica. Exploraremos cómo los principios de la terapia cognitivo-conductual y la terapia breve estratégica pueden ayudarnos a entender las motivaciones y los factores subyacentes que podrían haber llevado a su comportamiento, proporcionando así una visión más profunda de la complejidad de la mente humana. Daniel Sancho, un nombre que ha capturado la atención del público y ha generado una intensa discusión en torno a las complejidades de la mente humana. Nos enfrentamos a un caso en el que las circunstancias del crimen son tan desconcertantes como intrigantes. El análisis cognitivo del caso nos invita a adentrarnos en los laberintos de la mente de Daniel, buscando comprender qué pensamientos y creencias pudieron haberlo llevado a cometer un acto tan extremo. Cuáles fueron las interpretaciones que él hizo de las circunstancias que lo rodeaban, cómo influyeron estas interpretaciones en su estado emocional y en su comportamiento. Exploramos las posibles motivaciones y factores psicológicos que podrían haber estado en juego. ¿Fue el crimen un acto de escape, una reacción desesperada ante una situación que él percibía como insoportable? ¿O había motivaciones más profundas arraigadas en su psique, impulsándolo hacia un comportamiento violento y extremo? A través de una minuciosa evaluación psicológica, buscamos entender los patrones de pensamiento de Daniel y cómo éstos podrían haber contribuido a su decisión de cometer el crimen. ¿Hubo distorsiones cognitivas que distorsionaron su percepción de la realidad? ¿Se vio influenciado por emociones intensas como el miedo, la ira o la desesperación? Al adentrarnos en el análisis de la personalidad de Daniel Sancho, nos enfrentamos a un terreno complejo y lleno de matices. ¿Qué aspectos de su carácter podrían haber contribuido a su comportamiento extremo? Exploramos la posibilidad de trastornos de personalidad como el narcisismo y el trastorno paranoide. ¿Presentaba Daniel rasgos de grandiosidad y una falta de empatía hacia los demás? ¿Era propenso a interpretar las acciones de los demás como amenazas hacia su persona? Además, surge el debate sobre la relación entre la personalidad y la conducta delictiva. ¿Hasta qué punto los rasgos de personalidad pueden predisponer a alguien a cometer actos violentos? ¿O fue el crimen de Daniel una manifestación extrema de circunstancias específicas más que un reflejo de su personalidad innata? A través de una evaluación minuciosa, buscamos comprender los complejos entramados de la mente de Daniel y cómo su personalidad pudo haber interactuado con sus circunstancias y experiencias de vida. ¿Cómo se manifestaron sus rasgos de personalidad en su comportamiento cotidiano? ¿Hubo señales de alerta que pasaron desapercibidas para quienes lo conocían? Ahora, analicemos las dos versiones presentadas por Daniel Sancho. En su primera versión, confesó haber cometido el crimen debido a sentirse emocionalmente atrapado. Sin embargo, esta versión presenta fisuras. ¿Por qué eliminar a alguien estando a kilómetros de distancia? En su segunda versión, Sancho alega que el crimen fue resultado de un altercado durante un intento de agresión sexual por parte de Arrieta. ¿Pero por qué comprar los instrumentos días antes si no había premeditación? La primera versión de Daniel Sancho parece sugestionar una explosión emocional como detonante del crimen, una reacción impulsiva ante una situación angustiante. Sin embargo, al examinar más de cerca los detalles, surgen interrogantes. ¿Por qué planificar meticulosamente la compra de los instrumentos utilizados en el crimen si su acción fue impulsiva? ¿Por qué llevar a cabo el acto estando a kilómetros de distancia de la fuente de su conflicto emocional? Mientras tanto, la segunda versión de Sancho plantea un escenario de defensa propia frente a una supuesta agresión sexual. Sin embargo, las circunstancias que rodean esta versión también son cuestionables. ¿Por qué adquirir los instrumentos días antes del supuesto altercado si no había premeditación? ¿Qué motivaría a alguien a llevar consigo herramientas potencialmente mortales sin una razón clara? Ahora, adentrémonos en una tercera versión, la cual propone una perspectiva más profunda sobre el comportamiento de Daniel Sancho. Consideremos los patrones de personalidad que podrían haber influenciado sus acciones. ¿Podría haber manipulado a Arrieta para su propio beneficio? Examinemos la posibilidad de que Sancho, una vez que obtuvo lo que deseaba económicamente, experimentara un profundo rechazo hacia sí mismo. Este rechazo podría haber surgido como consecuencia de las acciones que tomó para conseguir ese beneficio, acciones que podrían haberse desviado de sus valores y principios. En esta versión se plantea la hipótesis de que Sancho, enfrentándose a este conflicto interno y al sentimiento de vergüenza por sus propias acciones, buscara eliminar cualquier evidencia de su pasado. Esto incluiría eliminar a Arrieta, quien podría representar un recordatorio constante de los actos que lo llevaron a sentirse tan abrumado por el rechazo hacia sí mismo. Esta tercera versión ofrece una explicación psicológica más profunda sobre los motivos que podrían haber impulsado a Sancho a cometer el crimen. Al considerar su comportamiento antes y después del evento, se presenta un panorama más completo de los factores que podrían haber contribuido a sus acciones. Hemos explorado tres versiones del crimen de Daniel Sancho, cada una con sus propias implicaciones psicológicas. Pero ahora la pregunta es ¿qué opinas tú sobre este comportamiento psicológico propuesto? ¿Crees que la tercera versión, que explora los conflictos internos y el rechazo hacia uno mismo, es la más plausible? ¿O tienes una perspectiva diferente? Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla, que te aseguro, no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.